¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! El compendio ponderado de las informaciones más importantes que han caecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedi, un servidor de Mundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, dentro de lo que es posible. ¿Y a ti cómo va todo? Siempre te quiero hacer el pendejo, diga que está, y parece un príncipe. Se está perdiendo por encima que lo que está intentando. Muy bien, aceptado para fines de banca y público. Como siempre, este jueves, agradecerles a ustedes su atención y dedicarnos esta hora del día. Para la gente que va a almorzar, lo está haciendo, buen provecho. Felicitaciones para lo que es, dentro de unos instantes habrán de hacerlo. Agradecerles que vamos a estar compartiendo con ustedes las noticias de las últimas 24 horas y de estos días, y las que se promueven para las siguientes horas. Don Leo, yo le voy a dar unos datos de entrada, para que usted entonces siga el tema, que yo sé que usted quiere hablar de la Galo. Así es. ¿Qué dice la Galo? El 69%, por favor, nos van poniendo el túbito de Francisco Javier. El 69% cree que el gobierno trabaja para los ricos. El 77% piensa que en el país hay corrupción. El 62.6% le preocupa la delincuencia. Entonces, ¿qué dice a esos datos? ¿Qué dice Francisco Javier García? Pónmelo, por favor. Dice Francisco Méndez, Francisco Méndez. Algunos galos apuntes. Si el 68.9% considera la inflación el tormento nacional, y el 64% desaprueba como gobierno la enfrenta, por eso, 63% entiende que la economía está mala, 57% que República Dominicana va por mal camino, y 54% que está estancada y en decadencia. Luego, ¿cómo un 62% aprueba su gestión? Lo dejo ahí para que usted siga con su posición. Bueno, evidentemente que se han producido los cálculos invertidos, porque con una serie de datos negativos, hay incluso que le piensa, le pregunta a la gente por su familia, que cómo se siente, y dice que está en las peores condiciones, cuando le preguntan sobre su familia, lo dice peor. Pero evidentemente, tal y como se había pronosticado sobre este cambio extraño que la gente siempre esperaba, que el grupo Corripio era el que representaba por muchos años la publicación de esta encuesta, la GALU, y de repente un cambio sorpresivo, y a la hora de presentar los firmantes del nuevo acuerdo, la RDC media y la GALU, para en pocos instantes producir el anuncio de que se iba a publicar, ya la encuesta, fue todo tan rápido y tan extraño, que entonces se han producido realidades desbordantes. Ayer, el coordinador de campaña de Abel Martínez, Francisco Javier, reveló un dato, que no hay que ser científico, como para advertirlo, bastaba que se leyera bien completa la publicación, y es la recomendación que se le hacía, y se infiere aquí a la gente del gobierno, para que, dado los datos que se manifestaban del señalamiento del 69%, que cree que la gestión va empoderando, que el crecimiento va empoderando a los sectores más poderosos, y que solamente un 9% entiende que es para los pobres, es una recomendación directamente al solicitante, y en este caso, según los indicativos del tema, bueno, pues, dice que fue para el gobierno, porque hablaba sobre cómo encarar el tema del crecimiento, y del tema de inflación, etc. Yo he estado observando todo, y justamente lo chequí esta mañana. A usted se le perdió un dato, que probablemente no lo obtuviera. Frente a toda la exposición de Francisco Javier, llamó don Rafael Acevedo, y pidió las excusas, y hasta planteó la posibilidad de repetir la hora, si el error dice que estaba llamando al cargador del informe, porque él mismo decía que en ninguna encuesta se presenta ese tipo de información, esa contación al pie de página. Pero yo quiero decirte un dato mayor. Dime. Cuando él fue al sol de la tarde, que yo estuve viendo el programa, y fue a hablar de los candidatos, él hizo una observación, el señor Acevedo, y dijo, al candidato Carlos Peña, que me llamó para saber si yo estaba incluido en la agenda, yo le dije que no, y que me dispensara, y que en la próxima entrega yo se lo incluiría. Y el relato de Francisco Javier es que Carlos Peña estaba en la encuesta. Él presentó la encuesta. Pero por eso te digo que el tema de, y lo presentó, que Carlos Peña estaba en la encuesta. Lo que quiere decir, que por la exposición que hizo, el presidente de la Galo, ni siquiera ese dato el dominaba, de que había sido analizado en su encuesta. Y oye, se había producido una llamada, él y Carlos Peña son evangélicos, hubo una buena comunicación, y él va, cuando presenta en la encuesta, y le pide excusa, porque no está, y resulta que en la encuesta está. Mira, Rafael Acevedo, el presidente Luis Abinader, e Ignacio, José Ignacio Paliza, como presidente del PRM, deben de pedirle perdón a la sociedad dominicana, por poner ese adefecio estadístico electoral, en publicar eso. Porque eso es tratar de burlarse, de la inteligencia de la gente. Tratar de engañar a la gente, de manipular a la gente, reitero, a través de ese adefecio estadístico electoral. Miren, este dato, este cuadro que tiene, porque, yo no sé cómo es que, que pueden ponernos, posicionamientos tan grandilocuentes, del gobierno, con este dato. Miren este dato. Me ayudan con el cuadro, por favor. Dice la pregunta, por favor, díganos de acuerdo con lo que, sabe o conoce, qué es lo mejor que ha logrado, el gobierno de Luis Sabinader. Dice, combate la corrupción, 17.2%. En un momento, en que se hace la encuesta, en el que también salió, el caso Calamar. Por eso está alto, 17.2%. Relativamente alto. Luego, miren, todo lo otro, construcción de carretera, ayuda social, estabilidad económica, otras realizadas, trabajo de educación, la justicia, trabajo con turismo, lucha por las delincuentes, tarjeta de solidaridad, teleférico y metro, etcétera, etcétera. El más alto, 5.4%. O sea, la gente no sabe nada, de lo que ha hecho el gobierno. Entonces, miren cuáles son, los más altos. Cuando se le preguntaba a la gente, nada, no sabe nada, 9.8%. No responde ni opina, 6.6%. Y oiga, no sabe, 22.3%. Eso, esos datos, a pesar, tienen que tener claro eso, esos datos a pesar de la agresividad, en publicidad, que tiene el gobierno. Eso es lo que quiero decir es, que han hecho tan poca cosa, que a pesar de la inversión de publicidad, la gente no sabe nada, porque no han hecho nada. Entonces, no pueden tener, un dato tan elevado. Aquí hay, algo, que escribí, que me envió Roberto Rosario, que de alguna manera también lo explicó, Francisco Javier García. Y yo lo voy a explicar, porque estos son datos, lo voy a leer, porque son datos estadísticos. Me ayudan ahí con una foto, si hay, de Roberto Rosario. Miren lo que dice Roberto Rosario. Al margen, de cualquier consideración, sobre la encuesta, hay un dato, que quisiera resaltar, y que es importante, que tomemos en cuenta. Esta produce, un sesgo positivo, hacia Luis Sabinader, de 11.49 puntos porcentuales, como resultado, de encuestar, más PRMistas, que en otras fuerzas. Esto quiere decir, que a todos los números, que le da la encuesta a Binader, y el PRM, deben restarse, 11.49 puntos porcentuales. En la pregunta, 28 de la encuesta, se pregunta, ¿cuántos de los encuestados, habían votado, en las elecciones pasadas, y se dice, que son, el 77.7 por ciento? Según dice, la misma pregunta, el 67.3 por ciento, de ese 77 por ciento, votó, por Binader. Eso nos dice, que el 52.29, de todos los encuestados, había votado por Binader. Para que la encuesta, no tuviera, un sesgo, del total, del total, de los, que votaron por Binader, debió de ser, el 52.52 por ciento, de lo que se obtuvo, en las elecciones pasadas. No, un 67.3 por ciento. Si multiplicamos, lo que se, lo que debió ser, 77.7 por ciento, los que votaron, por el 52.52 por ciento, que fue, los que hicieron esto, nos da, 40.8. Al restarle, los 52.9, resulta, un sesgo de, 11.49. En resumen, al encuestar, un porcentaje mayor, de PRM, de PRM, se produce, un sesgo, positivo, a Luis Binader. O sea, se le tienen que restar, a sus 52, a sus 48, a sus 50, 11.49, casi un 12 por ciento, que te va a dar, lo que han dicho, el PLD, y la fuerza del pueblo, que realmente entiende, a Luis Binader, que es un 38, y un 40 por ciento. Pero aparte de eso, yo quiero destacar, ya me pueden bajar, exacto, me pueden, yo quiero destacar, otra variable. Miren, en la encuesta, AC de media, que se presentó, hace como un mes, hace como un mes, una encuesta, donde se tomaron, bien las muestras, donde las segmentaciones, se hicieron, con la, rigurosidad científica, la tasa, de rechazo, de Lionel, y de Luis Binader, estaban iguales, en esta, aparece, Lionel más alto, y Luis Binader, más bajito. 37 a 26. Ok, en la otra, estaban 32 iguales, pero, ¿tú sabes por qué es eso? Por lo mismo, que explica, Roberto Rosario, si usted, en entrevista, en la encuesta, a más, perremeístas, es normal, que, la tasa de rechazo, de Luis Binader, baje, y la tasa de rechazo, de Lionel, suba. Yo se lo hago contrario, para que la gente, me comprenda. Imagínate, que yo traiga aquí, a esta sala, a 10, personas, para entrevistar. De esos 10, son de la fuerza del pueblo. ¿Qué va a hacer esa gente, cuando yo le pregunte, ¿por qué usted va a votar? Por Lionel Fernández. ¿Por qué usted nunca votaría? Por Luis Binader. ¿Ve? Entonces, por eso, por eso, para que el dato, sea fidedigno, real, debe de tomarse en cuenta, esta variable, estadística, que mencionó, Roberto Rosario, en esta, en esta, en esta, que yo recibí, pero que también, lo dijo, Francisco Javier García, cuando fue entrevistado. En otras palabras, eso fue, una burla, una burla, de parte, de, esa encuesta, que para mí, ya perdió credibilidad. A mí, que nadie me hable de galo, porque trataron, de burlarse, como, pensando que nosotros, somos unos estúpidos. Lo primero, es la incoherencia, de pensar, que con todas esas variables, económicas, y sociales, en vez de, de, de bajar, de, de, mancillarse, aunque sea mínimamente, la imagen del presidente, y del gobierno, se va a aumentar. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó? Así no. Bueno, indudablemente, la Galo ha tenido otros errores, hubo un momento, que presentó, a Guillermo Moreno, con 23%. 24%, y terminó sacando, en 1.1. Y se lo creyeron, porque, ¿qué pasa? ¿Qué puede acontecer? Que se dice, que la Galo dé los resultados, más confiables, pero generalmente, pasa con firma encuestadora, de prestigio, que, la última encuesta, trata de acertar, pero, mientras tanto, en el proceso, por ejemplo, este año, la Galo va a tener, tres entregas, faltan dos, pero, para fines de los, resultados finales, entonces, presentan, la más exacta, ahora, ¿qué pasa? Que generalmente, como las firmas encuestadoras, terminan definiendo, muchas veces, procesos de votación, van induciendo a la gente, que se lleve, como antes, del periódico, El Caribe, era el periódico, que más se difundía, y la gente decía, lo que diga, El Caribe, con la valentía, de que ahora, hay temas de discusión, varias entidades, que no solamente, son los periódicos, y temas exclusivos, pero evidente, que los de ayer, los de estos días, ha sido, un espectáculo, de muy mal gusto, para el significado, y todo lo que el historial, de esa firma encuestadora, y toda vez, que su tradición, se había hecho, en el periódico, y del grupo Corripio, y es indudable, que una fuente, de tanto sustento, y de la capacidad, de un reporte escrito, con la disponibilidad, para la gente, con una redacción, que se hace, este, este haya tenido, esta presentación, tan sorpresiva, tan caprichosa, un medio de comunicación, que no tenía la tradición, que de hecho, tiene otra firma encuestadora, que es la del Facebook, y la mexicana, que de ahí es, que el candidato, de la oposición, Leonel Fernández, que dice, que esa encuesta, tiene sabor a tequila, mira, por la misma producción, mira, dame decirte una cosa, desde que salió, a Leonel Fernández, le preguntaron, y él, le restó credibilidad, Abel Martínez, en un Twitter, también, le restó credibilidad, no cree en eso, y ayer, Francisco Javier García, lo que pasa, es que Francisco Javier García, todo el mundo, tiene que saber, que es un zorro político, y que, como previamente, habían criticado a Leonel, porque de alguna manera, le hizo, aunque sea de manera implícita, una crítica, al medio que publicó, la encuesta, que yo también pienso que, que, sencillamente, debió de, criticar, a la, a la encuesta, pero, que fue lo que hizo, ayer, Francisco Javier García, como se supo, que hubo una crítica, él, políticamente, también dijo, que no cree en la encuesta, ok, él, porque, él, él agarró, y desmenuzó, eh, y explicó, todas las, inconsecuencias, todos los fallos, técnicos, todo el sesgo, que tenía, y, el poco, rigor, científico, que tenía esa encuesta, ok, una, indecente, manipulación, a mí que nadie, no me voy a volver a dejarlo a mí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? mira, pero yo no sé si tú recuerdas, una vez que el mismo Francisco Javier, repostó, estando en la gestión del PLD, que el mismo Francisco Javier, repostó a la galo, y creo que fue cuando los 23 puntos, esto de, eh, que volvió loco a Guillermo Moreno, porque él se lo creía, y comenzó a creerse, que iba a ser un candidato importante, aquella vez, Francisco Javier, coordinador de campaña, dijo, pero no puede ser, porque ellos acaban de hacernos una, una, nosotros del gobierno, y ellos acaban de darnos resultados, que son contrastantes, él dijo, él dijo, pero yo no te digo ahora, y eso fue la gestión del gobierno, él dijo, si, si Guillermo Moreno saca esa puntuación, yo dejo de ser político, yo dejo, yo me retiro de la política, porque todo el mundo sabe, pero porque oigo lo siguiente, miren, mi tema no habla de Guillermo Moreno, pero, pero, yo solo voy a hacer la siguiente, e incluso, le estoy haciendo hasta un favor a él, debe de pagarme, entonces eso río, fíjate que él está callado, él no habla, porque Guillermo Moreno solamente tiene un tema, y él cree que así va a ganar, él solamente habla de la corrupción, demandaron en particular a Leónel Fernández, y él puede, pero su tema es Leónel Fernández, y hablar de corrupción, ya más nada, no habla nada de educación, no habla nada de salud, no habla nada de economía, no habla nada de nada, de corrupción, más nada, y como una persona puede ganar así, jamás, mira, oye una cosa, viste la carta, yo la vi ayer, y era en la noche, hay tres diputados, o de ellos dos diputados me parece, y un presidente de una circuncrición en Santiago, que le emiten, que le emiten una carta, sorpresiva, porque yo quiero que me llame algún televidente, y diga si el gobierno habló, de planes sociales, de un bono para Semana Santa, equivalente a lo de Navidad, esto no se sabía, de manera que esa distribución, en nombre del gabinete social, en nombre de, como tú dijiste, espérate, que no es super, eso se hizo de manera inadvertida para el país, entonces, Nelson Marmolejos, que justamente Nelson Marmolejos, es de los diputados señalados por el tema de, caso Falcón, Fausto Díaz, y otro dirigente, le envían una comunicación, a Paliza, y a la secretaria general, para indicarle, que de ese bono de Semana Santa, yo quiero preguntarle al país, si veo en algún periódico, si veo en algún medio digital, que el gobierno fuera a dar eso, eso fue un reparto, de lo que tendrá la oposición, que estar pendiente, frente al proceso electoral, y de eso van a ser muchos, eso se parece mucho, el sistema de pensiones, a los permedistas, que no tienen empleo, y la cantidad de decretos, que tiene el presidente, ahora, ahora, lo grande del caso de esto, escúchame que te interrumpa, Leo, para que quede con tu posición, eso de las pensiones, eso es, el acabose, de la barbaridad, porque cuando tú te pones una botella, ¿verdad? bueno, por lo menos el gobierno que viene, te puede quitar la botella, ahora cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de otra cosa, toda la vida, ¿eh? entonces, en este caso, la denuncia que hacen ellos, es que a Santiago llegaron, los bonos de Semana Santa, oye, que no haya bichuela con dulce, es decir, no hemos oído eso, entonces, pero que llegaron, pero que ellos presidentes, de tres circuncriciones, a ellos no les llegó, entonces los compañeros, del partido, le están diciendo, que porque ellos no distribuyeron, lo que quiere decir, que se las robaron los bonos, entonces esos bonos, fueron a pasar a otras manos, y una comunicación, que se publica en la prensa, de la que no ha habido respuesta, hasta este momento, es un acto de corrupción, en dos sentidos, primero, porque los bonos, eso está en el presupuesto, que fue lo que se hizo, pero bueno, es una tontería, pero el detalle es, a los compañeritos, de la base, que le entregaron, esos bonos, que se, perdieron en el camino, que se va a hacer con ellos, porque como tú dijiste, la palabra es, se los robaron, pero dicho sea de paso, que nadie vio, porque se supone, que era para el país, y en ningún medio, se sabía, que esos bonos, se estaban repartiendo, en Semana Santa, bueno, esa es la transparencia, transparencia, porque en Navidad, todo el mundo, cero corrupción, impunidad, y el gobierno, más transparente, de la historia, vamos a la pausa, todo el mundo, que missing is, conño, y al país, y al fin, y al fin,